Matías Martínez Marini, recordemos que es titular de la Oficina de Atención al Inquilino y ya está del otro lado de la línea. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por comunicarse, como siempre. Por favor, gracias por andarnos. Un placer escucharte, Matías. Bueno, Oficina de Atención al Inquilino. Hay muchas consultas. Primero, para la gente, para ir ubicándonos y después desarrollar el tema, ¿dónde está ubicada la oficina? La oficina está ubicada en calle Chacabuco 383. Recordar que el ingreso no es por calle Chacabuco, sino por Belgrano, por la entrada al Palacio Municipal. Bien. Dado que ahora se unificó en un solo ingreso para todas las áreas y dependencias que allí funcionan. Bien. Para hacer una higiene previa, digamos, ¿por qué? Ustedes están funcionando con presencialidad. Estamos con presencialidad. Diminía, digamos, la cantidad de personal, pero bueno, se sigue trabajando dentro de la normalidad a la cual nos estamos adaptando en estos tiempos. Bien. Matías, la idea es de conocer cuáles son las principales inquietudes que están llegando, teniendo en cuenta, bueno, que ya hay una nueva ley de alquileres y que seguramente hay gente que ha tenido que, bueno, sumirse en esta nueva letra, en esta nueva normativa. ¿Cuáles son esas inquietudes o demandas? Bien. La gente se acerca principalmente por lo que es, digamos, información al respecto de la nueva ley. Cabe recordar que está vigente desde el primero de julio y eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la ley es abarcativa a todos los contratos que se confeccionaron a partir de esa fecha y no es retroactiva. Bien, bien. Surgen algunas cuestiones, digamos, que son de la nueva ley sobre contratos que fueron firmados con anterioridad. Pero existentes, claro. En las cuales, digamos, no tienen convencia. Exactamente. Eso es importante, sobre todo por los puntos, digamos, más fuertes que tiene esta ley. Contanos rápidamente cuáles son esos puntos que más les interesan a los inquilinos y por los que van a consultar. Bien, bien, bien. Cómo no. El punto, digamos, principal pasa por aquellas cuestiones que trata sobre la conservación del inmueble, sobre los arreglos, donde se habla en el artículo quinto de la ley que el locador debe mantener la cosa en buenas condiciones para servir al uso convenido y reparar la cosa que exija en su calidad o defecto originado por cualquier causa que no sea imputable al locatario, digamos, por el mal uso. Claro. Sí. Digamos, la cuestión más estructural del inmueble por lo general. Exacto, tal cual, tal cual. Ahí hay que hacer, digamos, una diferenciación, porque la nueva ley dice lo siguiente, que las reparaciones que son urgentes al locatario debe intimar fehacientemente, esto es por medio escrito, al locador y su reparación. Pero hay que hacer una distinción ahí. Hay reparaciones que son urgentes y reparaciones que se denominan no urgentes, que vienen a ser las necesarias y útiles. Aquellas urgentes son las que van directamente sostenidas al tema de instalaciones de servicios, caños y demás. Esas, hay un plazo de intimación de 24 horas. Si hay silencio del locador, las reparaciones pueden ser realizadas y pueden ser descontadas del importe del caño locativo mensual. Y aquellas que son no urgentes, que se entiende, digamos, de cosas más chicas, siempre estamos hablando, digamos, de aquellas que no fueran imputables al locatario o a la locataria. Seguro. Matías, ¿qué rol juega el operador inmobiliario que interviene en este tipo de contrato? Bien. A ver, en principio, digamos, al inicio de la locación, bueno, hacer el contrato de locación, acercar las partes, una reserva si hiciera falta y demás. Sí. Y en estos casos hace una mediación en la parte comunicacional. Ajá. En algunos casos, bueno, hay algunos quienes llevan las administraciones, entonces es el inquilino quien tiene el contacto mensual, porque lo va a ver cuando paga, y ahí se produce el intercambio de, bueno, cómo está la cosa, cómo va, se necesita algo, no se necesita. O sea, siempre hablando en términos en que no haya que hacer arreglos urgentes, que es importante, por ahí aprovechando la ocasión, dejar sentados los arreglos o las exigencias o lo que hubiera que solucionar de manera escrita siempre. Y conservar un duplicado que esté firmado en el momento en el que fue recibido. Eso es para que no quede solo en la palabra. Bien. Aunque se haga de forma, digo, sabemos que hay muchos contratos que no pasan por inmobiliarias, que son propietario inquilino, y que a veces, muchas veces no está blanqueado, igual ese papel tiene validez. Tiene validez porque en cierta manera, digamos, está representando que hay una relación locativa de por medio, que también incluso a veces hasta no hay contrato hecho. No hay un contrato que está impreso y firmado, pero sí sirve un recibo, porque si hay un recibo de un propietario, por más que no esté el contrato hecho, se entiende de que hay una relación locativa de por medio. Bien, bien, bien. Matías, otro de los temas que te queríamos consultar es, bueno, tenemos entendido que todo lo que es aumentos, está congelado hasta septiembre, también el tema de los desalojos. Efectivamente, o en la práctica, ¿qué ha sucedido aquí en la ciudad? ¿Has tenido consultas por esto? Ha habido consultas al respecto, porque ¿qué pasa? Ha habido, por suerte, no de manera mayoritaria, atrasos en algunos alquileres o complicaciones a la hora de pagarlas. Entonces, lo que se hace, se le notifica muchas veces a la garantía y al locatario o a la locataria, por una carta de documento, por una nota, o lo que fuere de que se está generando una deuda. Se sabe que hay un decreto de necesidad y urgencia, que es el 320, que permite esa generación de deuda, ya sea total o parcial, la cual se puede empezar a pagar a partir del mes de octubre, en un mínimo de tres o un máximo de seis cuotas, pero se mandan a veces los avisos y esos avisos generan una situación que en realidad está bien porque se está poniendo sobre aviso para que después no caiga un baldazo de agua fría. Bien, o sea, que si estaba estipulado por contrato que se iba a incrementar en un porcentaje, digamos, en mayo-junio, el valor, el monto total del alquiler. Eso estaba estipulado, pero por la ley a nivel nacional no se pudo aplicar. Genera una deuda, no es que no se vaya a hacer en algún momento. Exacto, eso genera una deuda, no es por la ley, sino por el DNU, donde, digamos, hay que hacer una diferencia. Ah, deudas por diferencia de precio, que es el caso que vos mencionás, que, digamos, el inquilino ha dicho, bueno, yo la verdad no puedo asumir el incremento, no puedo asumir la diferencia de valor, voy a seguir pagando lo que venía pagando hasta el momento, y esa diferencia se traslada para abonar a partir de octubre. ¿Sí? Cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Eso no genera intereses de ningún índole. Ningún interés. A diferencia de las deudas por falta de pago. Claro. Esas, digamos, cuando uno no paga ya el mes entero, esas sí pueden generar, por el diferimiento del pago, un interés compensatorio, que no puede exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Matías Martínez Marini, titular de la Oficina de Atención al Inquilino. Nos consultan por aquí a través de mensajes si las inmobiliarias tienen un porcentaje fijado del total del contrato, si puede ser que cobren hasta el 4%, ¿está prefijado o eso lo determina cada uno? No, está precisado, los honorarios, digamos, en un alquiler, en un contrato de alquiler, es el 4% del valor total del contrato. Bien. Ese costo puede ser absorbido por una de las partes o en un expreso acuerdo previo por ambas partes. Claro. De ahí la importancia, Matías, de dejar, como vos decías, todo escrito, ¿no? Todo escrito. Ponerse de acuerdo en qué cosas tiene que hacerse cargo de la reparación el inquilino, qué cosas tiene que hacerse cargo el propietario, para que después, con el devenir de los meses, no empiecen estos pequeños roces, ¿no? Tal cual. Es muy importante eso porque evita inconvenientes a futuro. Y algo, por ejemplo, en donde se ve plasmado es que uno venía, digamos, con la idea de hacer contratos más cortos para que la gente los lea más fácil, para que se entienda más, pero estas cuestiones que luego se transforman en inconvenientes y hay que plasmarlas en contrato, hace que sean más largos también. Hoy, un contrato de locación, antes podíamos hablar de dos hojas, y hoy estamos hablando por lo menos de cuatro hojas, porque hay que dejar bien en claro todo esto que hay que escribir más, que hay que leer más, es verdad, pero sirve para evitar inconvenientes porque muchas veces en el apuro del acto administrativo, de la firma de un contrato, los contratos no se leen bien. Después, cuando surgen estas diferencias dicen, pero no, si no está en el contrato. Y cuando uno lo repasa, sí, fíjate, acá está. Uy, no lo leí. Seguro. Matías, en líneas generales, en nuestra ciudad, ¿es alto, es medio, es bajo el nivel de litigiosidad en relación a esta relación contractual que se da entre locador y locatario? Hay un nivel bajo. También es una ciudad que, bueno, ciertamente, capaz que por la forma de ser de su gente y demás, se arregla en base al diálogo. Por eso yo hablaba de que Tandil tenía una realidad diferente, porque cuando en plena pandemia las dificultades para pagar los alquileres eran grandes, ciertamente porque no se podía trabajar, porque mucha gente dependía de un ingreso único para pagar el alquiler, se han llegado a hacer acuerdos muy buenos y siempre con vocación de diálogo, con entendimiento de ambas partes, por supuesto, tratando de abogar, eso se ha hecho mucho en mediaciones, tratando de abogar a una ley que es la, perdón, a un principio, que es el principio del esfuerzo compartido, donde cada una de las partes cede el acto, cede y no pierde tanto. Bien. Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber si también han llegado inquietudes allí a la oficina, a la dependencia, en relación a estudiantes que por ahí, bueno, habían iniciado lo que era un contrato de alquiler y teniendo en cuenta el contexto tuvieron que dar de baja, prorrogar, arreglar un nuevo precio, sabiendo que prácticamente no se ocupa porque se han tenido que quedar en su ciudad. ¿Qué situaciones has registrado? Sí, se han dado diversos inconvenientes dentro de las relaciones locativas de estudiantes, dado que, como bien vos decís, no los estaban usando, no podían venir. Entonces, en algunos casos ya se han rescindido contratos porque ahora está la factibilidad de poder hacer una mudanza. Claro, claro. Y esto de tres meses atrás, donde no se podían realizar mudanzas, los departamentos estaban ocupados, los propietarios no podían disponer de los inmuebles. Claro. Entonces, ahora, si bien está estipulado a que se llevan los muebles hasta los controles de puestos sanitarios y de ahí se retiran, y de esa manera que puede efectivizar la mudanza, para que no ingresen los vehículos, digamos, de carga a la ciudad y que puedan venir de lugares también de circulación del virus, se han trabajado también con el esfuerzo compartido que hablábamos anteriormente. Los propietarios mayoritariamente han sido considerados... Contemplativos, claro. Claro, porque es una situación absolutamente... Sí, pienso también en los locales comerciales que la mayoría alquila y, bueno, la situación, muchos de ellos no han podido abrir aún. La verdad que acá se ve también la buena predisposición de ambas partes y eso es muy importante. Sí, sin duda. Matías, ¿nos querés dejar algún número de contacto para que la gente, bueno, tenga alguna duda o algún mail para escribir? Sí, ¿cómo no? Les dejo, si quieren, dos mails y un teléfono celular. El mail, uno de los mails es omay, con i latina, tandil, arroba yahoo.com. ¿Nos podés repetir? Sí, cómo no. A ver. Omay, tandil... Mail, mail, como mail, pero con y, ¿dijiste? No. Omay. Omay, que son las siglas de Oficina Municipal de Atención a Inquilinos. Ah. Tandil, arroba yahoo.com. Bien. O inquilinos... Ese es más fácil. Bien. Inquilinos... Arroba tandil... Sí. ...gob, con b corta, punto ar... Bien, sí. O bien a un celular, que es el 15-4-60-2206. Perfecto. 60-2206. Bueno. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, que no duden en llamar y este trabajo que están haciendo, que es muy importante de mediar y de llegar a un arreglo donde ambas partes tienen que ceder, esto es muy, muy importante. Te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias. Por estar siempre y difundir. Buena jornada, ¿eh? Matías Martínez Marini, titular de la Oficina de Atención al Inquilino, pasó aquí por informadísimas, bueno, dando cuenta de la actividad que allí tienen, principales inquietudes. Recuerden que la oficina, si bien está en Chacabuco 383, también funciona la OMIC allí, el ingreso está todo unificado por el Palacio Municipal, o sea, el ingreso está unificado por Calle Belgrano, están atendiendo de manera presencial, pero compartimos las vías de contacto por si alguien necesita, bueno, por ahí ir con una cita previa. Y es mejor, es mejor, 154, el celular 15460 2206, 15460 2206, o el mail inquilinos arroba tandil punto gov con B corta punto ar.